Y se nos da oportunidad que nuestro grupo se puedan encontrar En mi masegueré, otra vez que un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y se nos da oportunidad que nuestro grupo se puedan encontrar En mi masegueré, otra vez que un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y de ver el sol charlando al amanecer Y entra a la vista que hizo un perdón, aquí es mi nube Y de ver el sol charlando al amanecer Y entra a la vista que hizo un perdón, aquí es mi nube Si eres el abrigo, tu conces, tu loba, tu serás bien y yo que los besos te roba Y ahora amanecer con todos los tocando de choba, y otra que tocaba por mi mundo me naziona Toda la naturaleza sin que nadie lo vea Si te sueles un momento de por la pichera Si quieres ver el reloj tú pides lo que sea Y aquí el sueño yo sé que me desea Si tú no creces el amor Al igual que yo te traslaremos a tu manera Si tú no creces el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no creces el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no creces el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amarecer Mientras la brisa acaricia un calor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amarecer Mientras la brisa acaricia un calor de mi mujer Tomás Barón y Viché Yo sé que tú no creces el papel Me apuntando de la situación Me creando tu imaginación Mientras la brisa acaricia un calor de mi mujer Y ver el sol saliendo al amarecer